La Cámara de Senadores designó como secretarios parlamentarios a los senadores Carlos Núñez, Natalicio Chace y Noelia Cabrera para el año legislativo 2023-2024. Una mujer es becaria, doctora en medicina, con varias especialidades médicas, miembros también de varios gremios del área de blanco, es candidata a intendente por una ciudad del Chaco, es la primera mujer en la historia del Paraguay chaqueña que ocupa un cargo en el Senado, joven, proactiva, y nos ha demostrado con su resultado en las urnas. Propongo, presidente, el nombre de la senadora Noelia Cabrera como secretaria parlamentaria. Así que en esta primera intervención, presidente, me toca mocionar a los secretarios parlamentarios, al señor Carlos Núñez, más conocido como comisario, al señor Natalicio Chace y a la señora Noelia Cabrera. Quedan designados como secretarios parlamentarios los senadores Carlos Núñez, Natalicio Chace y la senadora Noelia Cabrera.